Música Moisés creció en el palacio de Egipto y se hizo adulto, pero siempre sufría cuando veía a los israelitas viviendo el dolor de la esclavitud. Un día estaba caminando por el lugar donde estaba trabajando un egipcio. Allí vio que un egipcio estaba golpeando a un hebreo. ¡Levántate ahora mismo! ¡Hay mucho que hacer! Cuando vio que el egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas, Moisés se enfreció y mató al egipcio. La noticia de que él había matado a un egipcio se extendió por todo el palacio. Moisés huyó al desierto de Medián para escaparse de los soldados egipcios del faraón que venían por él. Moisés vivió en Medián como un pastor de ovejas. Comenzó a olvidar su antigua vida como príncipe de Egipto y que los israelitas estaban sufriendo como esclavos en mano de los egipcios. Un día, Moisés llevó su rebaño al monte Sinai. Ahí vio algo muy extraño. ¿Qué? ¡Esa zarza está ardiendo en fuego pero no se está quemando! ¡Cómo puede ser posible! En ese momento, se escuchó la voz de Dios. ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Heme aquí! ¡Moisés! ¡Yo soy el dios de tu padre! ¡El dios de Abraham! ¡El dios de Isaac! ¡Y el dios de Jacob! Moisés se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Moisés, he visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor por causa de los egipcios. Voy a enviarte al faraón para que saques al pueblo de Egipto. Al escuchar esto, Moisés tuvo más miedo. Señor, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar el pueblo de Israel de Egipto y sacar a los israelitas de Egipto? Yo nunca he sido bueno para hablar. No tengas miedo. Yo estaré contigo. Enviaré a tu hermano Aarón contigo. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hablar. Y así, Moisés y Aarón fueron juntos a Egipto a ver al faraón. Esto es lo que dice el Señor. Deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Qué? ¿Quién es ese señor? ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo no lo conozco. Así que no dejaré que el pueblo de Israel se vaya. Faraón no quería dejar ir a los israelitas porque querían mantenerlos como sus esclavos. Como el faraón no les creía, Moisés le dio su vara a Aarón para que lo tire al suelo. La vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, el faraón continuó negándose a escucharlos y atormentó a los israelitas aún más. Moisés, Dios estaba enojado. Moisés, haz que todo el río de Egipto se convierta en sangre. Tal como Dios dijo, toda el agua del río se convirtió en sangre. No había agua potable en Egipto. Pero el corazón del faraón siguió endurecido. Dios trajo más plagas a Egipto. Una plaga de ranas, mosquitos, moscas, una plaga en los animales, una plaga de langostas y tinieblas. Aún así, el faraón no liberó a los israelitas. Finalmente, Dios envió la décima plaga. Moisés, pasaré por toda la tierra de Egipto y mataré a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de todos los animales. Sin embargo, las casas de los israelitas que pinten los marcos de sus puertas con sangre de cordero estarán a salvo. Esa medianoche, se oyeron grandes lamentos en Egipto. Debido a la décima plaga, todos los primogénitos murieron. El primer hijo del faraón también murió. Finalmente, el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo, Váyanse, dejen en paz a mi pueblo y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas. Por fin, los israelitas salieron de Egipto junto a Moisés. Llévense sus rebaños y sus manadas.